Se dice que las matemáticas pueden ser una ciencia difícil, pero el profesor Fernando Félix nos demostrará lo contrario. Acompáñanos a conocer su historia. Con una actitud positiva y ganadora, Fernando Félix Solís Cortés, de 43 años de edad, es dueño del canal de YouTube Matemáticas Sencillas, donde su propósito es quitarles el estigma a los jóvenes de que las ciencias exactas son difíciles. Fernando, a quien también puede llamársele un edutuber, youtuber que sube videos de temática educativa, es docente de la UABC en la Facultad de Pedagogía, quien dijo encontrar en la plataforma digital una manera de que sus enseñanzas llegaran a más gente. Los videos que pueden encontrar en mi canal tienen que ver con áreas de matemáticas, de ingeniería, de cálculo diferencial, ecuaciones diferenciales, pero sí tengo contemplado ampliar a otras áreas más básicas de niveles como secundaria, preparatoria. El profesor Fernando expresó que antes de YouTube, y si tuviera que hablar sobre su amor por las matemáticas, tendría que llegar a su niñez, pues desde temprana edad mostró facilidad con el manejo de los números. A partir del 2002 tuve la oportunidad de incorporarme como docente a mi alma mater, a la Universidad Autónoma de Baja California, y pues ya van cerca de 18, 19 años que tengo elaborando como docente. Y pues la verdad, como les comento, tengo esa genuina sensación muy positiva de auxiliar a todos mis alumnos, a quitarles esa condición que muchas personas traen de que las matemáticas son difíciles, cuando en realidad pues yo trato de cambiarles ese enfoque, esa actitud, de que las matemáticas han sido desarrolladas para facilitarle la vida al ser humano, o sea, no han sido desarrolladas para hacernos sufrir en las clases o en las aulas. El maestro indicó que ya con los años de experiencia que le ha dado la docencia, y con el actual avance de las redes sociales, empezó a dar pláticas sobre ciencia y tecnología, haciendo que encontrara en YouTube una nueva vía de enseñanza. Me surgió la idea de por qué no compartir las clases que yo imparto tradicionalmente en un aula, en un salón, por qué no subirlas a internet, muy particularmente al portal de YouTube, para que puedan tener más alcance de que comúnmente yo logro tener con grupos que son de 20, 30 o 40 alumnos. Fernando señaló que como cualquier inicio, hacer que su canal despegara fue difícil, pero debido a su determinación, logró que su canal tuviera un alcance más allá de lo esperado. Pues poco a poco, o sea, uno en el momento en que subo un material al portal de YouTube, pues depende de las características del material, son las vistas o la fama que va teniendo, la cantidad de personas que se interesan por el mismo. Y en mi caso, pues fue un nacimiento y un crecimiento, va poco a poco, o sea, me di cuenta que primero recibes 100 vistas, 200 vistas, recibes algunos comentarios muy satisfactorios de personas que están en otros países, como Colombia, como España, como Argentina, en donde te dan algunos comentarios muy satisfactorios de que les gusta mucho cómo se explicó el tema. El profesor Fernando, quien se mostraba contento a estas alturas de la entrevista, nos compartió uno de sus momentos más felices en el mundo de YouTube, que fue el hecho de ir a la cumbre del Educon Latinoamérica en Brasil durante el mes de julio. Tuve la oportunidad de ser invitado, solamente se invitaron a 50 canales de habla hispana, entonces coincidimos en Río de Janeiro, dos días, básicamente se nos dio una plática de bienvenida, una introducción, se nos contó esto que les comento de la iniciativa que trae YouTube de apoyar los canales de contenidos educativos, que mismo YouTube los conoce como EduTubers, influencers en el área de la educación, y básicamente fue una experiencia muy satisfactoria, ahí me tocó conocer a personas que ya tienen una trayectoria más extensa. El ahora EduTuber expresó que al venir cargado de experiencias de Brasil, su idea es mejorar el contenido de su canal y compartir con sus compañeros profesores de que YouTube puede ser más que solo una plataforma de videos. Compartir toda esta experiencia a través de conferencias para invitar, concientizar, sobre todo a los futuros docentes del área de las matemáticas, que es aquí en donde yo me desempeño, en la Facultad de Pedagogía e Innovación Educativa, Licenciatura en Docencia de las Matemáticas. Darles esto, a conocer esta experiencia como una oportunidad también para emprender y para generar un impacto de enseñanza en la sociedad, ya no nada más de manera local, sino sin exagerar de manera internacional. Particularmente en el caso de mi canal, pues sí, traigo obviamente una intención de continuar produciendo explicaciones, que el mismo canal lo dice, son matemáticas sencillas. Siempre he buscado la manera de quitar esa frase equivocada de que las matemáticas son difíciles, solamente son para algunos. Yo encuentro mucho placer en convencer a los alumnos de que todas las personas podemos aprender matemáticas y sobre todo beneficiarnos de las mismas. Gracias. 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 Gracias.